Su tamaño, su fortaleza, su cabeza, su depresión, su delicidad, su solidez. Es una hembra de total adecuado tamaño, de una muy buena fortaleza, con una cabeza expresiva, hermosa. Proporciona el cráneo cala, el stop bien marcado, los ojos oscuros. Una cruz, una línea superior impecable, con una muy buena grupa, muy buenos ángulos, vista de frente y atrás, pisa muy bien, se comportó bien en todos los pasos. Yo soy el para ayudar a los permisitos, señor.